Más de un recuerdo Por lo menos me lo floto adentro Aunque sea, aunque sea un experto En partir mi dedo, blan más tiempo Tengo mil maderas de tallas del pelo Solo tú me has estallado el pecho Veo drones, yo no sé qué he hecho ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cuándo hay que bajar? ¿Dónde está el fuck? ¿Se habría dado a contar? Tanto tras noches Suele afectar Caen los párpados Y mi alma no se va Se queda en tu mente Siente frío como de Anora Como yo en mí Sintiendo su dolor Como un forajido A caballo, bro No noto palpitar Como las que me arrastran al mar Soy un dealer, no podrás encontrar Debajo la tierra O fuera de ella Sigo siendo humano A lo que tú quieras Estoy valorando Las petras cadenas Y mi alma no se va No se va Y mi alma no se va 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 Y mi alma no se va 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 Y mi alma no se va 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 Gracias por ver el video.